Yo, Chaua, Leonardo Iriarte, cuando hablo el corazón, baila son que lo detenga, Sobi Music. Mira mis ojos y verás lo que siento por ti. Si exploras en tu ser, me hallarás ya, no buscarás más. Dime qué sientes mi calor, y qué eco respondes mi amor, sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. Mira mis ojos y sabrás, no hay nada que ocultar. Soy como tú ves, tómame, quisiera hoy poderte adorar. Dime qué sientes mi calor, y qué eco respondes mi amor, sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. Mírame y dime, lo que puedes notar, no te arrepentirás. Descubre, un mono ideal, en el amor, que quiero brindar. Dime qué sientes mi calor, y qué eco respondes mi amor, sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. Alberto, sobrino y el Jorby, guandilearte, papo y vicky flow, que no funga el paneo, con F, 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 F. Ay tú y yo, tú y yo, los dos, los dos, somos como arena, más luna y sol, dime que me quieres como lo hago yo. Ay tú y yo, tú y yo, los dos, los dos, somos como arena, más luna y sol, dime que me quieres como lo hago yo. Como tú me besas, nadie me besa Como tú me amas, nadie me ama Es que tu amor se me estuve hasta la cabeza Todo lo hago por ti porque tú eres mi dama Como tú me besas, nadie me besa Como tú me amas, nadie me ama Es que tu amor se me estuve hasta la cabeza Todo lo hago por ti porque tú eres mi dama Tú y yo, tú y yo, los dos, los dos Somos como arena, más luna y sol Dime que me quieres como lo hago yo Ay tú y yo, tú y yo, los dos, los dos Somos como arena, más luna y sol Dime que me quieres como lo hago yo Como tú me besas, nadie me besa Como tú me amas, nadie me ama Es que tu amor se me sube hasta la cabeza Todo lo hago por ti porque tú eres mi dama Como tú me besas, nadie me besa Como tú me amas, nadie me ama Es que tu amor se me sube hasta la cabeza Todo lo hago por ti porque tú eres mi dama Tú y yo, tú y yo, los dos, los dos Somos como arena, más luna y sol Dime que me quieres, ¿cómo lo hago yo? Ay, tú y yo, tú y yo, los dos, los dos Somos como arena, más luna y sol Dime que me quieres, ¿cómo lo hago yo?